5 Profundo Ve muy profundo Viaja a través del tiempo, no hay límites ni fronteras Y ve ahí, a ese momento difícil A ese momento doloroso Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Revisa si eres niña o eres grande Si estás en un lugar cerrado o abierto Lo primero que viene Pues será chica Estoy chica Estoy Hay varios Pero este Estoy lavando ropa En En casa de una vecina Estoy lavando en casa de una vecina Ajá Y la vecina siempre estaba sola Su marido viajaba Y ese día no estaba ella Y llegó el vecino y yo estaba ahí Y me hizo sentir muy mal Estaba chiquita ¿Qué te hace ese hombre? Ese se me queda viendo Como queriéndome hacer daño Me viene y me quiere hacer daño Y nos quedamos viendo por mucho tiempo Y yo ahí parada Y él parada Observándome ¿Cuántos años tienes ahí, Carmen? Como unos ocho La mirada de ese hombre te hace sentir mal Sí ¿Qué sientes que quiere hacer? Pues yo presiento que Me quería hacer daño Me quería hacer daño Bien Y dime, ¿te vas de ahí? No me acuerdo cómo Pero Algo sucedió Que llamó la atención de él Y se tuvo que ir Bien Y ahí me quedé yo Y nunca volví a esa casa Bien Ahora que te das cuenta Que no sucedió nada Que solamente fue Ese presentimiento Lo quieres perdonar Sí Bien Perdona a ese hombre Por esa manera de mirarte Y de transmitirte Que te quería hacer daño Desde lo más profundo De tu corazón Carmen Desde ahí Perdona a ese hombre Y retira Esa sensación incómoda Ese miedo Ahora ponlo en mi mano Y yo me lo voy a llevar ¿Estás lista? Ahora siente Cómo me estoy llevando Ese sentimiento Ese miedo Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Ese miedo Me lo llevo Me lo llevo Fuera Ahora felicita A esa pequeña niña Por ser tan inteligente Felicítala Porque se puso a salvo ¿Cierto? Sí No regresó No corrió riesgos Con esa persona Felicítala mucho Por valiente Por inteligente Que soportaste Esa tensión Ahora siente Cómo La niña está contenta Por tu reconocimiento Porque en ese momento Tal vez nadie le dijo Que había sido muy lista Pero hoy se lo dices tú Y ahora vela feliz Está contenta ¿Cierto? Sí Claro Mírala como Brinca feliz Y ahora Mientras está creciendo Esa felicidad Ahí en tu corazón Vámonos a otro momento Carmen Algún momento En tu vida Que te haya afectado Alguna situación difícil Algún miedo Lo primero que viene Se están llevando a papá A la policía Ajá Y yo corro Atrás de él Del carro Yo corro Atrás de él Ajá ¿Cuántos años Tienes ahí? Igual ¿Estás de ocho años? Sí Bien Y vas corriendo Y vas corriendo Atrás de él El carro Sí Llorando Tienes mucho miedo ¿Cierto? Y me dijo Pronto voy a volver Vuelta a volver ¿Lo cumplió? ¿Volvió papá? Sí Bien Ahora que sabes Que sí cumplió Lo que dijo ¿Me quieres entregar Ese miedo? ¿Ya no hace falta Que esté ahí? Ese recuerdo triste Ya no hace falta Ahora pon ese recuerdo Ese miedo que sintió la niña Esa angustia Vamos a sacarla Carmen Ya no hace falta Ahora siente Hazte consciente De cómo estamos sacando Esa emoción Esa angustia Hazte consciente De cómo se va Las emociones Enferman nuestro cuerpo Ahora esté consciente De cómo se va Esa emoción Fuera 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 Vámonos con esa emoción Fuera Ahora felicita a la niña Por lo bien Que está haciendo Las cosas Y tal vez Brinque Y haga caras De que lo hace Muy bien De alegría Y felicítala una vez más Por decidir ser feliz Suelta Suelta Y por eso Bien 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 Y dime Esa pequeña Está feliz La percibes Contenta Ahora vamos a otro momento El que escoja Tu mente No consciente El que escoja Tu espíritu La noche La noche Aquella Que me quisieron Hacer daño Mis padres Mis padres No están queriendo Hacer daño Ajá Y dime Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Violentamente Me Me toman Me toman Es noche Es de noche Está todo oscuro Está todo oscuro Y me ponen La soga Me ponen la soga En el cuello En el cuello Ajá Y no sé Qué está pasando No sé Qué está pasando Pero están muy violentos Están muy violentos Todo el mundo No veo nada No veo nada Ajá ¿Estás sola con ellos dos? Yo me veo sola Bien Observa desde arriba Como si fueras una lámpara Como si fueras parte del techo Y desde ahí Nárrame Qué está sucediendo Te ves sola Y qué más Los dos Están de acuerdo ¿Los dos están de acuerdo En ahorcarte? Sí Bien Y de repente Siento Que mi hermana está ahí Mi hermana mayor está ahí Ajá Haciendo algo Mi hermana mayor Está haciendo algo Nomás de yo me acuerdo Ajá Como que los está golpeando Los está golpeando Gritando y llorando Ajá Y yo soy Ira Ajá A la merced de ellos A merced de ellos Bien Ahora Carmen Te voy a dar Un control mágico Con ese control Puedes hacer los cambios Que tú quieras Tómalo con tu manita Puedes hacer el cambio que tú quieras Los puedes convertir en pollos En conejos En hormigas Ok Y te das cuenta Esas hormigas Cómo se ven ahí Ajá Los puedes convertir en las cosas Que tú quieras Y puedes cambiar lo que tú quieras De ahí Los quiero pisar Ok Entonces los puedes pisar Pisa esas hormigas Puedes transformar la soga Que te están poniendo en el cuello En serpentinas De colores ¿Te gusta eso? Sí Bien Ahora siente y observa Cómo tu hermana se empieza a reír Por lo que estás haciendo Que le parece tan chistoso Y dime qué más vas a cambiar De ahí ¿Qué es la luz? Bien Ahora Presiona ese botón Y todo se transforma en luz Llega una paz Llega mucho amor Pero sobre todo Llega alguien muy especial Que te ama Sobre todas las cosas Que te abraza Que te protege Que te acurruca Sientes su amor Su protección Dime quién ha llegado ahí Jesús Mira qué bonito Ahora Abrázalo muy profundamente Siente su amor Su protección Su cariño Su compañía Y escucha Si te dice algo Y lo que te diga Repítelo en voz alta ¿Quieres tararearla? ¿Quieres tararearla? ¿Quieres tararearla? Por así Mira qué bonito Y él te tiene en sus brazos Mira qué bonito Ahora que estás ahí Con Jesús ¿Le quieres pedir Que retire las enfermedades De tu cuerpo? Se autoriza Que se disminuyan Algunas Y se retiren otras Lo que sea mejor Para tu Evolución Aprendizaje Y crecimiento De tu cuerpo Si tews Aprendizaje Quieres기에 Recuerden ания Cu carretera Aprendizaje En 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 y cuéntame Carmen ¿qué te ha dicho? siento como que despide, está despidiendo una llama roja una llama roja como rubí, ¿te gusta la sensación que produce? en esa llama roja pon los malestares estomacales pídele que por favor retire eso y si es posible que te lleve al momento en que se origina que se hiciera 30 X Natura a ver si es posible que te lleve al momento en la conoos bueno, eso es todo ahora estoy deprimido va a haber bị dist space o bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras que Jesús está retirando tus enfermedades, quisieras perdonar a esas hormigas que te querían ahorcar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo lo percibes, Carmen? Gracias. 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 Estoy jalando. Estoy jalando. Estoy jalando. Vamos a traer esa energía hacia tu garganta para que se exprese libremente. Ya está ahí. Ahora sí. te puedes expresar. Dime qué es o quién es? ¿Hace mucho tiempo que estás acompañando a Carmen, hermano? ¿Y dime por qué estás con ella? ¿Por qué la acompañas? ¿Qué te gustó de Carmen? ¿Qué te gustó de Carmen? Mira que pocas veces tienes la oportunidad de expresarte como hoy Aprovechala y dime ¿Por qué estás ahí? ¿Estás descansando ahí en su espalda? ¿Y dime en qué momento te pegas al cuerpo de Carmen? ¿Cuándo fue eso? ¿Es la noche? ¿La noche en que sus papás la quieren ahorcar? ¿O qué noche te refieres? Yo creo que sí Bien Hermano, dime ¿Cómo fue que moriste en esa última vida? ¿Qué? ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Cómo murió tu cuerpo? Retrocede en el tiempo Retrocede en el tiempo y ubícate ahí Y dime cómo murió tu cuerpo Tenías familia ¿Hijos? ¿Hermanos? ¿Te quieres ir a la luz? ¿Dónde te corresponde estar? Pero antes hay que pedirle perdón a Carmen Por haberle generado tanto malestar en sus cervicales La ha pasado bastante mal Y tiene mucho tiempo así Ahora ya sabemos por qué ¿Le quieres pedir perdón? Bueno, entonces pídale perdón Porque usted está descansando ahí Y ella está batallando mucho Carmen, perdona a este hermano Que estaba descansando ahí Bien Ahora perdónalo Y pídale a tu Maestro Jesús Que ayude a que se vaya la luz Gracias 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 ¿Listo? Ahora todo el lugar, todo el espacio que ocupaba este hermano Ahí en tu espalda de tus cervicales Llénalo de luz, mucha luz Florecitas, cosas bonitas Energía positiva Todo el espacio Y ahora Carmen, si el universo lo permite Pídele a tu maestro Jesús que por favor te lleve al origen Del malestar En tu estómago Yo quiero estar segura ¿Dónde se origina eso? ¿Dónde se origina eso? Quiero saber si fue Cuando los padres, tus padres están haciendo eso O en otro momento Revisa ¿Dónde se origina eso? Y dime, ¿a dónde te han llevado? ¿Qué te muestra? ¿Lo que veo? ¿Y qué ves? Que ahí puede ser ¿Y qué es lo que ves? Siento que ahí puede haber empezado todo Pídele a tu maestro nuevamente Yo sé que ya lo hiciste Solamente quiero estar segura Pídele por favor a tu maestro Que retire todas las enfermedades Desde luego lo que autoricen Lo que no interfiera en tu crecimiento En tu evolución En tu aprendizaje Cuando caminas La presión arterial Todas esas cosas Que enlistaste ¿Qué? Tên y mientras él retira eso tú puedes convertirte en una pelotita de luz entras por esta parte de tu cabeza y ayúdale a sanar tu estómago cura lo que tengas que curar limpia lo que debas limpiar reconecta lo que debas reconectar si algo está mal acomodado también lo puedes componer utiliza el bálsamo mágico la pomada rejuvenecedora saludable puedes utilizar un spray revisar tus intestinos también acomodar lo que se deba de acomodar sacude bien lava surce y dime ¿cómo ves tu estómago? ¿hay algo que esté mal allí? ¿hay algo que no te gusta? ¿lo estás arreglando todo? o bueno ¿cuál es lo que te ayudó? ¿qué tal? Gracias. 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 ¿Y qué está sucediendo? ¿Me quieres platicar? Estamos poniendo pelotitas por todos lados. Pelotas que entran y salen. Muy bien. En la cabeza, en los ojos. En el equilibrio también, recuerda. Para que puedas caminar segura y firme. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Y cuando hayan terminado, me dices para continuar. Nosotros ahora vamos a poner un impacto. Ups a las técnicas de eliminar un poco con un poco de intercambio. Llamour de color. Llamour de color. Suad Olu. Lo separado. Las avenidas Verdad. Llamour de color. Llamour de color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime qué es o quién es. ¿Qué llega ahí, Carmen? ¿Qué sientes que dice? Pregúntale qué es. ¿Qué? 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 Causa desespero. ¿Qué? 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 ¿Qué te gusta de Carmen? ¿Qué? ¿Qué es bonita? ¿Qué más te gusta de ella? ¿Qué? 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 lo que le generas inestabilidad dime en qué momento te pegaste a ella ¿llegaste solo o te mandaron? ¿le quieres pedir perdón por generarle inestabilidad? bien entonces hazlo Carmen quieres perdonar a este hermano que te estaba generando esa inestabilidad y el desespero también hermano recoge todas tus energías ahora ya puedes ir a la luz voltea hacia arriba y ahí está la luz Carmen para que le sea más fácil envuélvelo en luz blanca para que pueda subir con libertad y despídete de él ya está ahora ahora revisa Carmen si el Maestro Jesús ya terminó de hacer el trabajo con tu cuerpo ok dile a tu Maestro Jesús que termine de equilibrar tus energías de retirar lo que no es tuyo de sanarlo también y visualiza una luz verde en tu garganta también le puedes preguntar qué es o quién es puede ser algo que no dijiste alguien que esté allí y pueden ser muchas cosas ahora pregúntale y visualiza esa luz verde que te envuelve si y pues que ¿Te dice algo? Como rechazo Como rechazo Como así, cuéntame, para entender mejor Que por rechazo no me voy a expresar Ahora a través de tu escritura puedes expresar libremente todo lo que quieras Como una buena escritora puedes hacerlo libremente Ahora me entregas ese rechazo ¿Qué te impidió expresarte libremente? ¿Sí? Bien Entrégame ese rechazo que yo me lo llevo Ya no hace falta Ahora estoy recogiendo esa energía del rechazo Lo estamos juntando Hazte consciente de cómo lo vamos a sacar Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando Gente, percibe Lo estamos sacando ese rechazo Lo sacamos, lo sacamos Fuera Y ahora pon cosas bonitas ahí Puedes poner flores Puedes poner ese mar maravilloso Puedes poner unas montañas con mucho viento tibio y cálido Puedes poner un sol calientito Lo que tú decidas está bien Ahora le puedes preguntar a tu maestro Jesús Si ya estás lista para regresar O falta algo más Puedes poner un sol calientito Puedes poner un sol calientito ¿y qué te dice? revisa si hay alguien a quien perdonar a alguien a quien pedirle perdón porque el perdón nos libera ahora revisa ¿qué es eso que está ahí? puede ser parte de tu sanación o puede ser algún síntoma que se quiera expresar visualiza la luz verde y pregúntale y dime ¿qué te dice? mi mano funcionará como un imán visualiza esa luz verde amorosa que en armonía en equilibrio te cubre estamos retirando esa energía dile que ya no queremos que esté aquí y ahora la vamos a sacar para transformarla en algo lindo siente como se está juntando se junta se junta se junta la llevo hacia tu vergüenza para que se exprese y le vamos a dar esa oportunidad le vamos a dar esa oportunidad la estoy subiendo la estoy subiendo la estoy subiendo ya está ahí hermano te puedes expresar ¿quieres decirnos antes de que vayas a la luz algo? o solamente te quieres ir a la luz y ya sin decirnos más ¿qué te dice? mira que bonito ahora ya sabes cómo funciona envuélvelo en luz blanca hermano sube a la luz que la paz del universo te acompañe en siempre nada ni nadie Carmen puede estar en tu cuerpo espiritual ni físico a menos de que tú lo permitas nada ni nadie porque en este cuerpo solo mandas tú y solo tú autorizas quien sí y quien no ahora vamos a llevar la atención a esta parte de tu cabeza ahí está un chakra llena de luz cubre y armoniza que nos ayude tu maestro Jesús pídele que lo haga llena de luz llena de luz llena de luz y armoniza en la garganta llena de luz llena de luz limpia libera y armoniza llena de luz llena llena cubre de luz y armoniza en tu plexo solar llena de luz llena llena balancea armoniza mucha luz aquí mucha luz cada rinconcito cada rinconcito cada espacio mucha luz el estómago intestinos todos tus órganos mucha luz mucha luz llena y balancea equilibra a la altura de los genitales también ya sabes como funciona llena de luz y cubre le quieres pedir un mensaje a tu maestro para despedirnos joddy me me en tu maestro luna y qué no llena de luz y acento llena de luz en tu maestro un llena de luz llena de luz llena de luz ¿Te dice algo? ¿Te dice algo? Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo Al aquí, al ahora, al lugar donde nos encontramos Maestro, te doy las gracias por la ayuda y la asistencia Por los regalos que hoy mi amiga Carmen recibió Poco a poco irás regresando sintiéndote rejuvenecida, saludable Sana, pero sobre todo en paz, llena de luz, de armonía, de bienestar Cuando llegues a tu casa por la noche y pongas tu cabecita sobre la almohada Dormirás muy profunda, profundamente Sintiéndote realmente descansada Tu espalda va a estar muy relajada y tranquila Ya no va a haber nada que la contracture y que la apriete Te vas a sentir totalmente libre Muy tranquila Y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor Y cada vez mejor Más alegre y más sana Estamos regresando Dos Tres Seguimos regresando Tu cuerpo Ligerito, ligerito, ligerito Como si flotara Te sientes bien contenta La alegría invade todo tu cuerpo Lo abraza Te despides de papá y de mamá Diciéndoles bendiciones Y te sientes muy contenta Y regresa tu carita la alegría El amor El equilibrio Porque desde hoy todo será diferente, Carmen Todo será diferente En perfecto equilibrio, armonía y amor Seguimos regresando Cuatro Cinco Despierta Y cómo está usted, oiga Hasta luego ¿Cómo se siente? Aparte de las ganas de hacer bim-bim Este Pues como Bombardeada De energía Mucha energía Bombardeada así de que Eso de las pelotitas me gustó mucho Sí, había muchas pelotitas que entraban y salían Me las metí a una y yo metí a la otra Y así nos turnábamos Y entraban todas por la cabeza Ajá Ay, qué bien Y otras salían por los pies, por las manos, por la cola Mira qué bonito Carmen, quisieras compartir tu sesión Me parece que fue bonita Pues sí, estaría bien ¿Qué quisieras compartirle a las personas? ¿Qué quisieras decirles? Hay muchas personas que sufren y que se la pasan hace años de su vida Pues Cristo dice que somos luz y somos amor Somos energía divina Somos los que estamos aquí Los escogidos Los que estamos aquí en este momento en la tierra Somos los más fuertes, los más guerreros Si no, no estuviéramos aquí Entonces que saquen la parte guerrera, ¿verdad que sí? Sí Sin detenerse Que estamos aquí por Ayudar a la tierra Liberar a la tierra Mira qué bonito ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ah No es diciembre Es febrero Y vas a decir diciembre ¿Febrero qué? Siete ¿Este? Siete 16 Ajá ¿Y en qué ciudad estamos? En Madagascar ¿Y de dónde vienes? De Tijuana Muy bien ¿Y ahora sí está usted de regreso? ¿Mande? Ya está de regreso Ya te rizo bien Sí Bueno, ahora sí vaya al baño Andele Sí, ya Bueno, pues Espera Ah